Hola amigos, recibamos el año 2013 llenos de buena energía, muchos planes, sueños y metas por cumplir. Gracias a todos los que a través de la red estuvieron cerca, valoro mucho su amistad y compañía. A mis amigos de la Brigada Digital, a los del Como Madrugador, a las Geek Girls, a mis amigos virtuales en general, un fuerte abrazo digital en este día. Recuerden, no tomen si van a conducir, pero si quieren celebrar y tomarse algunas copas, les sugiero estas opciones. Pidan un servicio de taxi a través del Twitter y pueden utilizar, por ejemplo, el hashtag Taxistas Tuiteros o arroba Taxi BTA, arroba Taxis Libres 4 o nuestro querido taxista tuitero arroba Hugo León Rojito. O también entrando por internet a las páginas de las aseguradoras de vehículos, pueden encontrar el servicio de un ángel conductor. Soy arroba mcarolinaoyoste. Feliz 2013. Nos seguimos viendo en la red.